No sé cómo llegaste a mí No sé lo que ha pasado En la que falta de experiencia O el alcohol en mi cabeza Lo que me ha empezado a confundir Cuando te vi bailando Muy cerca de mí algo ocurrió No tiene explicación la ciencia Fue tu locura e inocencia Lo que me ha empezado a confundir Jamás me lo busqué Jamás te lo pedí Enamorarme de ti Ilusionarme con tu risa Iluminarme en tu presencia Cuando ya no hay nada Y todo fue bien Jamás me lo pedí Jamás me lo busqué Enamorarme otra vez Dime qué hago ahora Con este sentimiento cruel Y ya me duele la cabeza De darle vuelta, vuelta y vuelta Y a pesar de todo Y a pesar de todo Sigue estar bien Otra vez Y en la guitarra Y dos puntes El pan de tu sonrisa Saber que ya no, ya no hay prisa Cuando nada importa Y vuelve a estar bien Jamás me lo pedí Jamás me lo busqué Enamorarme otra vez Romántica del Stein Ahí estaba chiquillos Ahí estaba Ahí estaba lo nuevo De los condenados Ya el próximo va a salir Para que ustedes lo disfruten